Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir. Vamos a dar comienzo ya, hemos dado cinco minutos de marzo. Y bueno, ante todo quiero agradecer a los ponentes la participación en la jornada y a los asistentes por el interés. Vamos a estar en el contenido que hemos preparado esta vez. Como sabéis, el Itafil ha hecho un gran esfuerzo y está haciendo un gran esfuerzo para divulgar todas sus actividades y tiene preparadas un buen número de jornadas online. Están desarrollándose a consultar la página web del Instituto donde hayan todas estas jornadas. Y dentro de esta actividad de divulgación, en este caso queríamos realizar una jornada con ideas nuevas, con ideas procedentes de otros centros de trabajo. No solo nuestros, como colaboradores externos, que nos permitan crear un poco de debate de otras cosas y sobre todo orientar o vislumbrar cómo se aproxima la agricultura a medio plazo. Como sabéis, todos entendemos que la agricultura tiene que estar sostenible. Tiene que estar sostenible desde un punto de vista medioambiental. Porque eso es lo que no tiene la opinión pública. Pero también entendemos que tiene que ser sostenible desde un punto de vista económico. Y por tanto, porque es una actividad económica que se desarrolla en el medio rural. Y por tanto, digamos, tenemos que agradecerle, como es ese servicio público, la sociedad debe estar agradecida y debe aportar y contribuir a que esta actividad área sea sostenible y que sea económica y sostenible. Como digo, creo que todos estamos preocupados por esto. Creo que también los políticos, la política europea va encaminada a esto en este sentido. Y no hay más que ver las nuevas estrategias que la Unión Europea está poniendo ahora mismo en la mesa, como la estrategia de biodiversidad y la degradación de nuestros sistemas. El Pacto Verde Europeo es un marco mucho más amplio que no afecta solo al mundo agrario, sino también a la economía y que pretende poner poco sobre todo en el uso suficiente de los recursos. La visión, la visión suelo, salud del suelo relacionado con la alimentación, porque entendemos que el suelo es esencial para la vida y es un sistema frágil y finito. Es una cosa que muchas veces no hemos tenido en cuenta. Y finalmente algo que no suena a todos porque está a la misma edad y que se oye mal. Voy a intentar hablar más alto, pero no sé cómo lo puedo arreglar desde aquí. Sí es cosa de conexión. Bueno, la cuestión es que, como digo, los ecosquemas de la Pacto es una cosa que está ahora mismo más en debate. Ahora mismo está abierto todo, no sabemos cómo va a quedar, pero hay una serie de propuestas que ha hecho el Ministerio para decidir acerca de estos ecosquemas relacionados, pues en algunos casos con los pastos y la ganadería extensiva, en otros con la mejora del cargón orgánico y los cultivos mejorantes en las rotaciones, lo cual incluye fundamentalmente a las leguminosas, también la gestión de los nutrientes y la gestión de los nutrientes en relación también con la agricultura de precisión. Y prácticas que conlleven una conservación, como digo, del suelo, que es muy importante, y en este caso se están valorando las cubiertas vegetales, los cultivos ingenuosos y la agricultura de conservación y la simbra directa relacionados con la primera ponencia. Y finalmente, pues también la estrategia de biodiversidad, pues aumentar la biodiversidad en los ecosistemas agrarios de diferentes maneras. Bueno, o sea, no quiero perder más tiempo en la introducción, solo quería poner un poco, porque como los temas que se van a tratar son un poco diversos, no es un tema concreto, quería un poco contextualizar un poco por qué hemos organizado la jornada de esta manera. ¿Se mide mejor o no? Sí, ahora un poco mejor. Bueno, bueno, de todas maneras, como ya voy a dejar de hablar, no pasa nada, paso a presentar a Luis Miguel Arribi, que es el primer ponente de hoy. Él es un doctor en ingeniería grano, es profesor de la Universidad Subleta de Navarra, en las asignaturas de cultivos extensivos y horticultura. Su línea de investigación es fundamentalmente en la agronomía, pero focalizada en la fertilización nitrogenada, eficienta y sostenible, como son palabras muy pobres. Y además, bueno, participa de forma habitual en formas de divulgación y complementa muy bien esta actividad con la cuenta de Twitter, que es donde tiene más de tus seguidores y el coserismo a que busquéis, que se llama Agrosistemas, porque comparte actividades y cosas muy interesantes. Así que, pues nada más, de hoy paso a Luis Miguel, puedes compartir pantalla cuando quieras y comenzar. Muy bien, gracias Mari Carmen. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Vale, pues voy a compartir mi pantalla. Bien, y bueno, pues para empezar quería dar las gracias a Mari Carmen Asensio por invitarme a participar en esta jornada, en representación de Itacil, en representación de Itacil. Y, un momento, me voy a fijar yo aquí también. Vale, así. Eso, dar las gracias primero, bueno, a Mari Carmen Asensio por invitarme a participar en la jornada, en representación de Itacil. Bueno, creo que realmente son temas de actualidad y, bueno, ya ha hecho la introducción ella, yo voy a entrar directamente con lo que es la primera ponencia, que está relacionada con lo que es el suelo directamente. El suelo, un factor más en la gestión de cultivos extensivos. Quizás a alguien del público, pues, le haya sonado un poco raro este título cuando lo haya visto en el programa, o ahora. Porque igual le ha parecido como muy light, ¿no?, el suelo. Y luego se queda como un poco diluido entre todos los factores de la gestión de los cultivos. Bueno, todo tiene, creo que, una explicación. Normalmente, cuando nos ponemos a explicar algo, pues, lo hacemos focalizando en algo muy concreto. Y yo creo que lo que es la producción agraria, pues, es muy complicada y fluyen una cantidad grande de factores en lo que es el manejo, en la gestión de los cultivos. Y aunque a lo largo de mi ponencia, de mi presentación, va a quedar claro que es la importancia real del suelo y sí que considero que es un factor clave, el título este lo que refleja es que tiene que estar integrado dentro del conjunto de factores porque lo que importa es el manejo general de todo el sistema en sí. Y por eso creo que quien esté interesado en adoptar esta línea y en incluir lo que es el suelo como un factor importante, creo que tiene que tenerlo en cuenta dentro del conjunto del total, el conjunto de factores que pueden afectar en la producción. Por eso es el título así un poco como diluido. Bueno, empezaríamos con el primer concepto que tiene relación con lo que es el suelo, que es cuando alguien quiere incorporar al suelo dentro de la gestión de los cultivos, lo que tiene que pensar es, claro, el suelo, cómo mejorarlo, cómo irlo mejorando y qué le puede aportar el suelo dentro de la producción vegetal. Y hay muchas definiciones de lo que es salud del suelo o suelo saludable. Bueno, yo he puesto aquí una, pero bueno, pues cada uno puede buscar por internet una que puede ser diferente pero que en el fondo viene a decir algo parecido, que es una capacidad de un suelo para funcionar como un ecosistema vivo, capaz de mantener plantas y animales y humanos. Bueno, de manera general, yo considero que esta definición, pues, es un poco abstracta y es muy general. ¿Por qué? Porque si lo que buscamos es que realmente los productores incorporen el suelo dentro de su actividad, tiene que ser a través de algo que resulte palpable. Aquí leemos esta definición y no sabemos muy bien si engloba cosas, dice cosas muy importantes, pero no concreta nada. Entonces, yo creo que lo que tenemos que ir es a detalles que pueda apreciar el productor para que realmente le dé importancia a esto y además le dé la satisfacción de que lo está mejorando. Eso es un poco lo que yo voy a tratar de ir demostrando a través de mi actividad divulgativa y mi actividad más de práctica real de lo que es este sistema de cultivo. Bueno, pues, lo que voy a tratar de demostrar a lo largo de la presentación. Hay unas corrientes de científicos que también ya lo indican, reclaman una vinculación más agronómica, que no se quede en algo general, sino que concrete realmente, que sean datos medibles. Y también hay que tener en cuenta que aunque se produzca un aumento en alguno de esos factores o datos medibles, como por ejemplo la biodiversidad, puede que luego la realidad es que igual no se traduzca en un incremento del rendimiento o de la rentabilidad. Puede que se quede diluido, hay una mejora, pero hay una mejora en otro sentido. No tiene por qué luego tener un reflejo en lo que es el cultivo o el rendimiento, por ejemplo. Bien, esto vendría a reflejar estas dos imágenes de lo que estamos hablando. ¿Qué es la salud del suelo? Bueno, pues, en el suelo están las viviendas, digamos, de todo lo que es los organismos que habitan en el suelo. Y lo mejor, pues, es un símil con lo que nos puede ocurrir a nosotros. Si a nosotros en nuestra vivienda, pues, tenemos una gotera o si nos cae algo, pues, hay que arreglarlo y tendremos mucho cuidado de que esa casa sea confortable, ¿no?, para que estemos nosotros a gusto. Y a la derecha tenemos, pues, nuestras plantas que interaccionan, pues, de manera directa con todos esos organismos que habitan en el suelo. De tal forma que cuanto más cómodos, cuanto más las condiciones sean más agradables y más favorables, pues, mejor va a ser el entorno y el conjunto de lo que es el suelo, el suelo vivo, con lo que son las raíces de nuestros cultivos. Bueno, ¿esto cómo lo podríamos llevar a la práctica? Bueno, pues, para realmente conseguir un suelo más sano, que puedan estar más cómodos, digamos, nuestros cultivos ahí en ese suelo, tendríamos que cumplir cinco principios. Estos cinco principios, bueno, están descritos en mucha, gran cantidad de bibliografía. Yo he citado ahí a un investigador de LUSDA, pero bueno. Cinco principios. El primero que podría ser mínimo movimiento del suelo, suelo cubierto el mayor tiempo posible, diversidad vegetal en cuanto a familias que sean distintas, raíces vivas el mayor tiempo posible y luego la incorporación del ganado. Estos cinco principios existen, pues, numerosos trabajos científicos también que vienen a confirmar los efectos positivos que tendrían sobre algunas de las propiedades del suelo, sobre los propios cultivos, etc. Por ejemplo, bueno, pues, desde el punto de vista del mínimo movimiento del suelo, implicaría, según unos trabajos publicados, pues, reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. También conllevaría un aumento de la materia orgánica del suelo. Como consecuencia de ese aumento de la materia orgánica del suelo, lo que conseguiríamos es que hubiese una mayor retención de agua. Algunos trabajos lo han citado, ya lo han cifrado en un torno de unos 15 milímetros por cada 1% que se incremente en el horizonte 0,30. Bueno, por tener un dato, más o menos. Y también lo que conseguiremos si no movemos el suelo, pues, es aumentar lo que es la población de hongos saprófitos, en este caso. Si tenemos el suelo cubierto, hay trabajos que lo que indican es que se mejora la estabilidad de los agregados del suelo. El suelo tiene una mejor estructura. Y que, además, por el hecho de estar cubierto, pues, también hay estudios donde se puede demostrar que existe una reducción desde el punto de vista de la erosión, de la erosión eólica o de la erosión hídrica. Respecto a la diversidad vegetal, bueno, pues, lo vamos a llevar a cabo a través de la rotación de cultivos, de la alternancia de cultivos, que ese es un factor también importante. Pero también hay estudios que indican que, dentro de esa importancia, todavía puede ser incluso más importante, más relevante, el tiempo que haya raíces vivas en ese suelo. No solo la diversidad vegetal, sino el tiempo que hay raíces vivas viviendo en ese suelo. Y en relación también con esto, pues, tendríamos, por ejemplo, los periodos intercultivo. También se han hecho estudios para ver esas plantas que pueden ser sembradas o pueden ser espontáneas, qué efectos tienen sobre el ecosistema, sobre el suelo. Y en este caso, por ejemplo, bueno, pues, hay estudios que hablan, pues, de los beneficios que tiene a la hora de reciclar nutrientes que se podrían perder si no estuviesen las plantas y lo que actúan son como bombas que recuperan esos nutrientes para luego ponerlos otra vez a disposición del cultivo siguiente. Bueno, pero estos principios se pueden llevar a cabo en cualquier condición, en cualquier sitio, porque hablamos de cultivos extensivos y los cultivos extensivos están distribuidos por toda la geografía española. En ese mapa que veis ahí, que es un mapa climático, según la clasificación de Copen, podéis ver la gran diversidad que hay de climas dentro de lo que es la geografía española. Podríamos poner el mapa de suelos y tendríamos otro igual. Una gran diversidad. Estos principios se pueden aplicar en cualquier condición, incluso en cualquier sistema, sea secano, sea regadío. Bueno, yo a esa pregunta no puedo responder sí a todo, pero lo que sí puedo decir es que hay hay agricultores, hay profesionales que lo están realizando ya y cada uno de ellos pues puede pertenecer a una zona diferente. Entonces, bueno, esa sería un poco la ubicación donde me encuentro yo y otros puntos que, por ejemplo, podrían ser personas que están trabajando con este tipo de técnicas en zonas climáticas diferentes, incluso con perdón, incluso con sistemas de cultivo distintos. Lo que decía, pues secano, regadío, suelos diferentes. Bueno, ahí he citado, he puesto unos puntos porque es la gente con la que igual tengo personalmente más relación y pueden actuar un poco a modo de ejemplo, ¿no? Pero yo creo que alguien siempre hay que esté llevando a la práctica este método en algún punto. La cuestión es dar con esa persona y con la persona a la cual le funcione, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues un caso de un secano semiárido. En este caso, el agricultor está cosechando unos guisantes y lo que se ve por el suelo pues es la cubierta vegetal que va a estar durante el verano y estamos hablando de un clima semiárido. Bueno, pero es aplicar el principio, trasladar el principio de raíces vivas el mayor tiempo posible al manejo, a la condición, al suelo, al clima que hay en esta situación. No siempre se puede hacer porque el clima o la climatología es variable de un año a otro, la temperatura, el régimen de precipitaciones, pero es comprender y entender en dónde está cada uno, cuál es el ambiente de cada uno para poder sacar el mayor provecho posible. En este caso, por ejemplo, pues es una referencia. Esa misma zona, por ejemplo, pues una siembra detrás de una cubierta vegetal de una leguminosa, en este caso, una beza. Esa misma zona también, en este caso, pues la nascencia de un cultivo de trigo entre la cubierta vegetal espontánea de verano. Otro caso con otro sistema de cultivo distinto, en regadío. Bueno, en regadío también se puede llevar a cabo este tipo de prácticas. Dependerá un poco de los cultivos que haya en cada zona, pero hay casos de éxito y, bueno, pues aquí yo les muestro uno de ellos que es el caso de Ramón Puyol que es un agricultor de Lérida y, en este caso, por ejemplo, lo que está realizando es una siembra de un maíz sobre un centeno rolado. El centeno ya se seca, actúa a modo de cobertura con las ventajas que tiene a la hora de evaporación, reducir la evaporación del agua y la competencia en emergencia de malas hierbas y, en este caso, por ejemplo, pues también soja detrás de un centeno rolado por el mismo agricultor. Bueno, estos ensayos los está realizando a cabo junto con el doctor Daniel Plaza de la Universidad de Lérida. Y este es mi caso en un secano subhúmedo. Aquí lo que se puede observar, bueno, pues es uno de los principios que comentaba yo, que es decir, pues el suelo siempre cubierto. En este caso, todo el 100% del residuo se queda en la parcela. En esas condiciones es como se va a realizar luego la siembra, pero hay que mantener esos principios, ¿de acuerdo? Hay que ver cómo se gestiona el residuo, cómo se gestiona lo que queda del cultivo en la parcela para poder realizar una siembra en condiciones, condiciones adecuadas, ¿vale? Siempre va a haber una dificultad, pero bueno, está la maquinaria que permite jugar un poco con la altura del rastrojo, en este caso, o el volumen del colchón de paja que se pueda quedar en el suelo. Esto sería lo que es la siembra, en este caso, por ejemplo, algunos de los trabajos pues indican que con esa cantidad de residuo que se queda en el suelo, la erosión que se genera es próxima a cero. Bueno, pues yo creo que con esta fotografía se puede comprobar, luego pues cuando hay lluvias en verano o tormentas, la manera de comprobarlo pues es ver ir a la finca y ver que el residuo sigue en su sitio, no se ha desplazado, con lo cual el suelo está en su sitio también. Otra propiedad que hemos comentado anteriormente vinculado a lo que es el mínimo movimiento del suelo y su cobertura es la estructura del suelo. En este caso se hace un experimento que es un ensayo para evaluar la estabilidad de los agregados en donde se mete dos bloques de suelo, uno que lleve en un manejo de no laboreo con respecto a otro que lleve un X años o siempre con un manejo de laboreo se comparan los dos y se ve pues cómo responde a la saturación en agua y ahí se ve rápidamente con lo cual yo tengo ya pruebas que esa salud del suelo la puedo evaluar de alguna manera con alguna experiencia algo que me está indicando a mí que voy por el buen camino no es una definición sin más sino que esto a mí me ayuda a seguir con esa decisión que he tomado porque estoy obteniendo resultados favorables con respecto al manejo que llevaba anteriormente en este caso bueno pues si el suelo se satura los mis agregados son más estables son capaces de absorber mejor el agua sin estallar lo que son las partículas de suelo y se mantiene más estable no pierdo suelo en ese caso el tema de la diversidad vegetal bueno eso ya he comentado anteriormente se hace a través de lo que es la rotación de cultivos la alternancia de cultivos pues lo que hay que buscar es una rotación con una diversidad de especies de familias y lo más larga posible bueno aquí hay algunos ejemplos cultivos de invierno si se puede cultivos de verano leguminosas gramíneas compuestas etcétera bueno en este caso pues es un trigo un cultivo de trigo sembrado detrás de un sorgo para grano los cultivos de verano en esta zona no son son poco rentables depende mucho de la climatología pero bueno como con los cultivos de alternativas normalmente suele ser el cultivo siguiente el que te paga lo que no te lo ha dado ese y en este caso pues también suele ser de esta manera cebada detrás de trigo trigo detrás de colza avines detrás de trigo incluyendo aparte de lo que es la rotación de cultivos el principio que decíamos raíces vivas el mayor tiempo posible están también luego las posibilidades de utilizar cubiertas vegetales ya puedan ser como en el agricultor que hemos visto de la zona semiárida espontáneas o bien como en este caso cubiertas vegetales sembradas y además bueno aquí era para cubrir una normativa de la política agrario común que son las superficies de interés ecológico bueno pues aquí es ocupar una zona que podría estar destinada para barbecho con especies vegetales que ayuden pues a mejorar las propiedades del suelo a reciclar nutrientes a mantener esos microorganismos activos en el suelo generar biomasa fijar nitrógeno fijar carbono etcétera es importante y considero que es importante tener bien controlado y realizar muestreos invertir en análisis de suelo que a mí me den información de cómo va evolucionando el sistema en el cual estoy yo cambiando porque realmente venía de un manejo de suelo el suelo ha cambiado y eso va a tener alguna repercusión de alguna manera bueno pues lo que hay que hacer es invertir no gastar sino invertir en saber en conocer cómo va evolucionando eso para adoptar luego las medidas más adecuadas en cada caso porque va evolucionando y va cambiando eso es cierto por ejemplo pues bueno a nivel de lombrices a nivel de lombrices las lombrices son los ingenieros del suelo y los ingenieros del suelo pues por ejemplo también hay estudios que indican cómo evolucionan esas poblaciones en función del laboreo que se haga bueno todo el mundo lo tiene ya bastante asumido pero bueno son datos que reflejan un poco lo que se está haciendo y luego ayudan a explicar lo que finalmente resulta en este caso por ejemplo si cambiamos de lo que es el laboreo convencional a un no laboreo pues esas poblaciones de lombrices la densidad en este caso por metro cuadrado de lombrices aumenta aumenta más según qué tipo de poblaciones si son epigeicas endogeicas o bien anécicas no se ven afectadas de la misma manera pero el conjunto total aumenta y eso que aumenta claro pues al final yo tengo como digo pues unos ingenieros que están trabajando ahí en el suelo que están realizando sus túneles que me están aireando el suelo que están rompiendo algún tipo de zona que pueda tener un poco más compactada que me ayudan a mí a penetrar las raíces para que profundicen más de lo que deberían si no estuvieran ahí y luego además de todo eso porque eso yo creo que todo el mundo lo tiene claro las lombrices también actúan como gestores de nutrientes este es un experimento que estamos haciendo en mis fincas y bueno yo quiero compartir un poco por los resultados porque también están publicados y coincide con lo que es la bibliografía igual no de todos pero bueno coinciden quiero decir igual hay más información de lo que yo he podido conseguir pero todo coincide con lo que está publicado en bibliografía y que es básicamente esto que se puede observar en esta imagen el suelo que pasa por el tracto digestivo de las lombrices tiene una mayor materia orgánica con respecto al suelo que rodea a donde está la lombriz tiene más fósforo asimilable por la planta según la analítica realizando la misma analítica en lo que es el suelo y en el excremento de la lombriz más potasio más magnesio hay una serie de nutrientes analizados en este caso pues bueno los principales materia orgánica fósforo potasio en todos los casos el suelo que ha digerido la lombriz tiene una disponibilidad mayor de nutrientes variable en función de cada nutriente pero tiene una disponibilidad mayor con respecto a lo que es el suelo en donde está nuestra planta el caso del fósforo es una cosa que es muy relevante porque estamos abonando con fósforo importando fósforo tenemos fósforo en nuestro suelo de sobra lo que necesitamos es ponerlo a disposición de las plantas bueno pues las lombrices lo que hacen es en este caso las que he analizado yo ponen fósforo a disposición de las plantas con este tipo de manejo lo que voy observando también pues es que al final tengo una estratificación de nutrientes y tengo más nutrientes arriba que conforme voy dejando en el perfil yo lo que espero es que poco a poco bueno pues todo ese perfil vaya bajando ese perfil más fértil vaya teniendo más profundidad ese es el objetivo ¿no? trabajar en este sistema con las dificultades que conlleva todo pero veo que tengo resultados positivos también en ese sentido las lombrices aumenta la población y además lo que están realizando es una disponibilidad mejorar la disponibilidad de nutrientes para los cultivos y con esto si yo lo tengo además nutrientes estratificados pues desde luego con más razón tengo que evitar la erosión porque si pierdo yo milímetros de la parte superior es donde estoy perdiendo la mayor cantidad de mis nutrientes también tenemos nuevos amigos dentro de los principios se indicaba que había trabajos que ya decían que aumentaban el número de la población de hongos de los hongos aprófitos como son estos que tenéis aquí y se va observando se va observando poco a poco esto no cambia de la noche a la mañana pero poco a poco se van viendo y algo que podría ser algo como negativo en un principio hace años pues hoy en día entendiendo cómo funciona todo el sistema pues es algo positivo si conseguimos identificar eso y vemos que no es problema para la planta claro y el tema del ganado bueno pues simplemente nada un par de fotografías estoy empezando a trabajar con ello también porque yo creo que es importante el mantener esos principios y el darles tiempo para que el sistema se adapte a ese manejo entonces bueno este año empezado también con lo que es el ganado el pastoreo aprovechando una mala hierba que tenía en unas fincas pues bueno han sido pasto para las ovejas y además cubierta para el suelo y sobre eso bueno pues ahora estoy sembrando los girasoles y aprendiendo un poco cómo trabajar también con el ganado dentro de la parcela en este caso quizás lo más destacable de todo es el haber conseguido colaborar lo que es el agricultor con el ganadero en este sentido y hacer una especie de joy venture ¿no? un win-win entre ambas partes para que todos ganen yo creo que es lo interesante al final en la agricultura en el campo estamos todos y hay que convivir todos pero también hay inconvenientes bueno pues ir acabando los inconvenientes que yo veo en este sistema pues es primero esto es una inversión ¿vale? los resultados son a medio largo plazo hay artículos publicados con ensayos de 29 30 años en donde indican que es a partir de los 10 años números redondos cuando realmente los resultados que se observan son fruto del cambio de manejo de suelo lo cual uno tiene que estar mentalizado porque esto va lento esto va lento ¿no? los cambios se van viendo pero son lentos uno tiene que ser perseverante no hay un arado tienes que mentalizarte no hay un arado con el que cambiar las cosas con el que mover con el que descompactar con el que no hay entonces tienes que apañártelas para que solucionar los problemas sin tener un arado en zonas húmedas como en la que puedo estar yo pues el problema que veo es fundamentalmente la compactación y luego temas de babosas que pueden generar problemas en algunos sitios son difíciles realmente de controlar y te puedes encontrar un problema con el que tú no pensabas que iba a aparecer bueno puede suceder en zonas secas el problema puede ser a lo mejor pues que no hay una rotación de cultivos bueno pues habrá que pensar en una rotación de cultivos o algo o la vegetación que surge de forma espontánea o algo que te permita a ti diversificar esas especies esas familias que cultivas y tener más más tiempo raíces vivas en tu parcela y otra cuestión también importante es la propiedad de la tierra al final estamos invirtiendo en suelo y bueno pues en muchas ocasiones ese suelo es un suelo arrendado a otra persona y esa persona bueno pues tú le estás digamos que mejorando su patrimonio de alguna manera bueno pues eso también es un inconveniente a tener en cuenta pues yo bueno yo soy partidario de de hecho bueno yo lo que tengo es arrendado y a mí no me importa porque bueno mis arrendadores entienden lo que estoy haciendo aquí y entienden que es una mejora para su suelo vale pero bueno es una dificultad que también se encuentra en la propiedad siempre se gestiona de otra manera y por terminar ya pues bueno para quien está interesado cuáles serían los mensajes que se podrían llevar primero ¿estás convencido? ¿estás interesado? sí ¿estás convencido de hacer esto? yo creo que es una pregunta importante los principios son siempre los mismos los que hay que aplicar la cuestión es que hay que adaptarlos al ambiente de cada uno al suelo al clima a la maquinaria a los medios de producción que uno tiene pregunta siempre si tienes dudas a quien le funciona no preguntes a quien no le funciona pregunta a quien le funciona hay esos puntos rojos que he puesto son puntos de gente que hace las cosas y dentro de sus dificultades o de nuestras dificultades las vamos solventando bueno pues a eso se hay que preguntar evidentemente hay casos de éxito y casos de fracaso cada ambiente requerirá un manejo particular y cada ambiente tendrá sus dificultades las que pueda tener yo serán diferentes a las que tiene el del regadío las que tiene el del secano las que tiene en un tipo de suelo en otro suelo surgirán dificultades por eso la primera pregunta es clave ¿estás convencido de lo que quieres hacer? si no estás muy convencido posiblemente al tercer año cambies la política y vuelvas otra vez al sistema antiguo o no si no tienes dificultades pero bueno yo creo que la primera pregunta es la pregunta clave de todo esto bueno y ya la última frase que me gusta también dejar constancia de ella es que el suelo desde mi punto de vista es como el prestigio de una persona que cuesta mucho construirlo y muy poco destruirlo y muchas gracias por su atención era todo lo que les quería comentar muy bien muchísimas gracias por tu intervención muy didáctica la agradezco nuevamente porque la idea es precisamente esto y la el mensaje quiero recordar también en el chat pero si hay alguna pregunta mejor la hacéis a través del chat y al final de la jornada sí perdón no que igual son al final son 20-25 minutos para transmitir unas ideas clave y ahora pues eso estamos abiertos para poder responder o cuando diga después en el turno de preguntas dudas que puedan haber surgido sí perfecto y además como decía al principio de la jornada realmente no pretendemos dar una o la jornada no ha estado pensada como una un entrenamiento para hacer este tipo de práctica sino que lo que queremos es dar ideas y que la gente piense y que si realmente quiere incorporar estas prácticas pues bueno se informe mejor a otros foros o se pongan en contacto con estos como decía bueno las preguntas se pueden surgir al final mejor las hacéis en el chat y las narramos nosotros y si no había tiempo pues bueno ya nos encargaría más de darles y de darles respuesta vía por el examen voy a pasar a presentar al siguiente con ellos que es Jaime Jaime Coelho Jaime es doctor ingeniero de Montes y trabaja como especialista en transferencia e imágenes en el centro de ciencia y tecnología forestal de la pandemia trabaja desde hace 15 años en restauración y valorización de ecosistemas anticonos y forestales y pues nada más voy a pasar a Jaime buenos días buenos días ¿qué tal? ¿se oye bien? se oye perfectamente muy bien perfecto muy bien pues nada vamos con la presentación muchas gracias a los organizadores y sobre todo a Mari Carmen por darnos la oportunidad de compartir un poco estas experiencias que estamos realizando y que están muy en la línea de lo que ha comentado antes Luis Miguel entonces yo voy a hablar de sistemas agroforestales la idea es combinar cultivos y árboles para producir más y mejor bueno presentaré brevemente estos sistemas que son algunos comentarios para hacer una evaluación desde el punto de vista productivo la parte ambiental después la vamos a repasar pero es más evidente quizá y más fácil de ver algunas ideas sobre cómo o dónde promover especialmente estos sistemas sobre todo pensando en Castilla y León un poco el marco normativo muy brevemente y los recursos disponibles entonces la definición un poco que más nos gusta últimamente sería estos sistemas agroforestales son la combinación deliberada es decir voluntaria de vegetación leñosa ya sean árboles o arbustos en sistemas productivos agrícolas o ganaderos con la idea de que las interacciones entre ambos componentes el leñoso y el agrícola o ganadero den lugar a beneficios tanto económicos como ambientales un poco al final las fotos son lo que mejor explica estos sistemas que son hay diferentes maneras de distribuir esta vegetación leñosa normalmente una de las opciones más habituales es en forma de hileras dentro de los campos árboles digamos organizados en sistemas lineales los árboles pueden ser con múltiples objetivos normalmente se utilizan especies que sean productivas que den un rendimiento pensando eso en madera de calidad o madera con un turno corto para tener unos ingresos más frecuentes pueden ser especies micorrizadas para producir trufa o algún otro hongo de alto valor o pueden ser árboles frutales también esto sería otro ejemplo de diferentes combinaciones con maíz con colza con plantas aromáticas y siempre en este caso con árboles en hileras esto sería también con aromáticas o con viña que es una cosa que en sur de Francia se está empezando a plantear cada vez más seriamente otra manera de disponer la vegetación leñosa sería en los márgenes es decir en vez de en forma de hileras intercaladas aprovechar los márgenes y estas pequeñas zonas que quedan en el límite del terreno y que al final no se pierde una gran superficie de cultivo pero por ejemplo en esta imagen que tenemos aquí en la parte superior se puede ver como los árboles tienen un extra de agua gracias a esta pequeña pendiente que hace el camino otro tipo de margen leñoso aquí pensando más en biodiversidad y más que nada sería el tema de bueno de recuperar márgenes de arbustos con ya veis aquí con una gran diversidad de especies pensando eso en recuperar biodiversidad en recuperar polinizadores estabilizar el suelo etcétera otro modelo de sistema agroforestal sería dividir parcelas relativamente grandes instalando estas hileras arboladas en este caso son frutales en el medio de una parcela relativamente grande de manera que estamos creando discontinuidades estamos creando estos conectores a largo plazo que estabilizan el suelo y que crean un conector biológico para la biodiversidad este sería otro ejemplo en este caso es viña lo que se ha puesto para dividir estos dos terrenos he puesto cuando son imágenes tomadas en Castilla y León he puesto la ubicación también eso para que veáis que no estamos hablando de cosas que se estén haciendo en Centro Europa o que sean algo ajeno a nuestras condiciones sino que realmente ya hay gente que lo está haciendo y no sé si conscientemente o llamándolos agroforestales pero son sistemas que ya existen y que bueno que los tenemos en nuestro entorno en nuestro contexto otra manera de ubicar los árboles serían sistemas más tradicionales sería en forma de árboles dispersos en este caso sería pensando probablemente una combinación con farraje tanto para aprovechamiento mecanizado o incluso con animales también distribuyendo los árboles de esta manera un poco más aleatoria las islas de vegetación también sería una manera de aprovechar zonas que quizá agronómicamente no son productivas por tener afloramientos rocosos o sea un suelo poco profundo de bajo interés bueno pues por qué no aprovechar para introducir árboles que aporten otros servicios al terreno también estaría la opción de diversificar plantaciones arboladas con cultivos intercalares pueden ser cultivos permanentes como el ejemplo que tenemos aquí en la parte superior derecha que es huerta bajo una plantación de nogal para madera o sistemas más temporales como tenemos en la parte inferior que sería aprovechar plantaciones jóvenes de chopo de nogal de plantaciones para madera en las cuales hay una gran disponibilidad de luz durante los primeros años pues aprovechar para plantar espárragos plantas aromáticas etcétera otra solución sería en terrenos de pasto añadir árboles creando estos sistemas de plantaciones lineales o pensando en el sistema que conocemos muy bien que es la dehesa que sería un poco esta misma idea después la siguiente ponencia sobre dehesa así que ya se va a cubrir allí mucho mejor que lo que puedo explicar yo luego otro modelo serían los filtros riparios sería pasar de una situación como la que tenemos en la parte superior o en la imagen superior que son campos agrícolas que llegan prácticamente hasta el límite del cauce y restituir una amplitud de unos pocos metros evitando está claro que no podemos convertir o recuperar aquí un bosque de ribera de 10-15 metros de anchura pero si podemos como mínimo establecer una barrera vegetal arbolada que sea productiva renunciando entre comillas a los primeros 4-5 metros de anchura podríamos ganar bueno por un lado a nivel productivo estamos diversificando la producción y podemos hacer una producción muy interesante y además obviamente a nivel de biodiversidad el tema de contaminación por nutrientes problemas de eutrofización problemas de incremento de la temperatura del agua pues este tipo de sistemas podría mitigarlo notablemente no estamos hablando de nada nuevo no estamos inventando nada que no exista o que se haya hecho antiguamente la combinación de árboles y cultivos obviamente es un sistema muy habitual en la agricultura tradicional se utilizaban los árboles en los márgenes sobre todo pues para producir fruta para producir leña madera retener las terrazas no estamos inventando nada nuevo lo que queremos es replantear hasta qué punto son compatibles estos sistemas o adaptables para contextos modernos la imagen de la derecha es un sistema es en Bélgica y aquí están separadas las hileras de árboles 30 metros estamos renunciando entre comillas a un 3% de la superficie cultivable y bueno yo creo que es una inversión bastante razonable y no estamos hablando de volver a una agricultura preindustrial ni mucho menos sino buscar maneras de compatibilizar una agricultura moderna y productiva con otro tipo de criterios entonces ¿por qué nace este interés en recuperar estos sistemas? Bueno aquí tenemos la imagen del superior izquierda del vuelo del vuelo americano de 1956 un típico paisaje agrario con árboles en los márgenes con árboles dispersos alguna pequeña agrupación pero un terreno compartimentado y bueno con una serie de vegetación leñosa que sirve de corredor para la fauna sirve para no remover el suelo allá donde están los árboles y la imagen de la derecha como 60 años después lo que eran probablemente 20, 25, 30 campos se ha convertido en 3 o 4 campos como veis con algunas zonas en las que se puede ver a simple vista que hay problemas o como mínimo se ve que el terreno no está reteniendo igual la humedad zonas en las que hay poca materia orgánica muy seguramente porque se ve el terreno de un color muy claro y obviamente esto es un cambio de los paisajes muy notable en la tabla he puesto un estudio que hubo de cómo este tipo de sistemas combinados de frutales con cultivos anuales prácticamente ha desaparecido sino completamente en su práctica totalidad y ahora mismo es un sistema prácticamente residual en España aguantan un poco los cultivos anuales bajo arbolado sobre todo en dehesas pero prácticamente ya son usos que son muy marginales y bueno tenemos este paisaje que se conoce también en Castilla de grandes superficies de grandes superficies cerealistas prácticamente sin árboles y que han dado lugar y que han despertado una serie de alarmas de hasta qué punto son sostenibles desde el punto de vista de la estructura del suelo problemas de erosión que ha comentado antes Luis Miguel problemas de pérdida de fertilidad es una cosa que se puede ir compensando parcialmente aplicando más fertilizante pero llega un punto en que el suelo es un recurso como decía también Carmen es finito y no es algo que se pueda ir compensando eternamente simplemente aportando purines o aportando fertilizante hay problemas de contaminación problemas de salinización y bueno pues una serie de limitaciones que ponen en duda hasta qué punto una gran parte de la agricultura convencional que se está realizando es sostenible y es resiliente sobre todo ya en un contexto de cambio climático al que nos estamos enfrentando entonces obviamente es muy planteable esta necesidad de nuevos modelos productivos que sean sostenibles económicamente si no no tienen ningún tipo de aplicación que sean sostenibles también ambientalmente y que sean resilientes ante diferentes retos impuestos por el cambio climático y por los mercados globalizados entonces ¿cuál es el fundamento de los sistemas agroforestales de esta combinación de árboles y agricultura? el fundamento o la explicación de por qué funcionan son por un lado la complementariedad entre la parte arbolada y la parte de cultivo complementariedad en el uso de los recursos principalmente hablando de luz de agua y de nutrientes y después las interacciones que se dan entre el árbol y el cultivo las hay positivas y negativas como después comentaré si las positivas prevalecen sobre las negativas tendremos un sistema más productivo entonces esta complementariedad en el uso de recursos se da en el tiempo y en el espacio la complementariedad en el tiempo por poner un caso muy sencillo de entender sería una combinación de árboles de hoja caduca frondosas en este caso ya sean frutales o árboles para madera combinadas con cereal de invierno cereal de invierno tenemos en la tabla de la derecha estaría activo entre noviembre y mayo con muchos principios de junio que ya empezaría a agostarse de manera que tenemos durante los meses entre noviembre y mayo podemos decir que el cultivo está funcionando a pleno rendimiento los árboles empiezan a brotar entre finales de abril principio de mayo en función del tipo de vegetación y de la zona y estaría activo pues eso digamos entre abril mayo hasta octubre entonces de esta manera tenemos que todos los recursos que de precipitación y de luz que llegan al terreno durante todo el año estarían aprovechados como mínimo por uno de los dos cultivos por uno de los dos una de las dos producciones habría un tiempo de solapamiento de solape entre mayo y junio pero tendríamos todos los meses aprovechados si el terreno simplemente se dedica a cultivo de cereal de invierno estamos renunciando a todo lo que llega al terreno entre julio y octubre de energía en forma de radiación solar estamos hablando de más del 50% de la radiación anual esto es una cifra que calculé para el valle del Duero y un tercio de la precipitación anual entonces bueno podemos funcionar sin estos recursos pero también se pueden aprovechar y estamos teniendo un uso mucho más eficiente de lo que nos da la naturaleza después a nivel de espacio pues obviamente el sistema agrícola aprovecha la radiación que llega al cereal y en los primeros centímetros de suelo primeros 40, 50, 70 centímetros del suelo con lo que ello implica de nutrientes y agua mientras que en un sistema agroforestal estamos aprovechando una superficie mucho mayor superficie fotosintética de las hojas de los árboles que captan la radiación y sobre todo a nivel de raíces pues pueden explorar horizontes que el cultivo no llega entonces ¿cuáles son las interacciones positivas para el cultivo? en comparación con un sistema en el que solo hubiera un cultivo tenemos menos viento y transpiración gracias al efecto que hacen los árboles de frenar el viento tenemos unas temperaturas extremas suavizadas tanto las máximas como las mínimas que en condiciones de la meseta pues son muy es muy importante poder suavizar estos extremos tenemos un microambiente una mayor humedad ambiental los árboles producen un bombeo de agua y nutrientes desde capas profundas del suelo de manera que por capilaridad se puede incrementar la humedad del suelo en capas más superficiales los árboles hacen de refugio de fauna auxiliar muy interesante para planteamientos de agricultura ecológica y o de lucha integrada y el tema de la fertilización directa que realizan las hojas y los frutos a medida que los árboles van dejando caer hojas, frutos ramillas, etc es materia orgánica que se va incorporando al suelo por supuesto también hay interacciones negativas para el cultivo que ya las habréis visto seguramente desde el primer momento como son el sombreo y la pérdida de superficie cultivada obviamente el terreno que está cubierto por árboles no se puede cultivar de manera que hay que renunciar a una parte de la superficie que en función de la disposición de los árboles según si es en el margen o si son hileras intercaladas en función de la densidad de las hileras pues estaría renunciando a una entre el 1 y el 5 o 6% de la superficie de cultivo estas interacciones negativas en función del diseño también se pueden minimizar esto sería un ejemplo muy evidente de interacción positiva en este caso es un ejemplo de la dehesa esto es como el el pasto se agosta a principio de verano sobre todo en las zonas lejanas a las copas pero debajo de las copas de estas encinas el pasto continúa verde durante más tiempo es una imagen no está aquí no hay ningún truco es una imagen que la gente que trabaja en dehesa la conocerá bien y se puede ver perfectamente como los árboles permiten prolongar el periodo vegetativo del pasto además en el caso de si pensamos en los árboles por ejemplo pensando en frutales combinados con una producción intercalar en comparación con lo que sería un aprovechamiento frutal único los árboles pueden aprovechar los lexiviados del uso agrícola es decir cualquier aportación excesiva de nutrientes los árboles la pueden aprovechar de manera que un posible contaminante lo convertimos en un factor de producción y además en el caso de los cultivos anuales pues durante varios meses sobre todo los meses de verano no tendríamos en el caso de final de invierno los árboles estarían sin ninguna competencia también hay efectos negativos como puede ser la competencia del agua y posibles daños causados por la mecanización de la parte agrícola por supuesto estos daños dependen de una o se pueden evitar con una buena gestión bueno la primera parte era sin duda la más larga de la presentación los puntos siguientes son más breves así que espero cumplir sin problema con el tiempo asignado la evaluación productiva hay mucha bibliografía muchas publicaciones y toda la experiencia imaginable sobre todo en Francia que muestran cómo estos sistemas bien diseñados y bien gestionados producen más que los sistemas puros gracias a lo que hemos comentado previamente el uso más eficiente de los recursos y la prevalencia de las interacciones positivas para ilustrar esta mayor productividad se habla de un concepto que es la relación de superficie equivalente que es difícil de definir pero es fácil de entender si se muestra con cifras esto sería unos cálculos que realizamos en un estudio de un sistema combinado de nogal para madera combinado con cereal esto sería la producción a lo largo de 50 años de cereal por supuesto con las fluctuaciones anuales que toquen pero a lo largo de 50 años se estaría hablando de una producción acumulada de cereal de 150 toneladas por hectárea estamos hablando de 50 años y en el caso del cultivo puro pues no obviamente no habría producción de madera esto sería cuáles serían los resultados productivos si hiciéramos en vez de cultivos si hiciéramos una forestación de terrenos agrícolas con uso puro de producción de madera y se producirían alrededor de 90 metros cúbicos de madera y estos serían los resultados de un sistema agroforestal combinado es decir un sistema combinado en el cual habría una hilera de árboles cada 20 metros con árboles cada 6 metros entre algo dentro de la hilera y en este caso la producción de cereal obviamente sería inferior a la producción del cultivo puro aquí se estaría hablando en 50 años una producción de unas 100 toneladas en total por hectárea en vez de 150 y la producción de madera también es inferior a la de una forestación completa porque también hay menos densidad de árboles estaríamos hablando de una reducción de hasta 54 metros cúbicos por hectárea entonces la relación de superficie equivalente se calcula como la suma de las proporciones digamos que producimos con respecto a un cultivo completo es decir la producción o el rendimiento del cereal sería un 68% respecto a lo que produciríamos con un cultivo puro es decir 102 entre 150 es un 68% y en la producción de madera también sería inferior a la de la forestación pura en este caso un 62% ¿qué ocurre? si miramos esto por separado pues si efectivamente estamos produciendo menos cereal que si destináramos toda la superficie a producción de cereal producimos también menos madera que si destináramos toda la superficie a producción de madera pero si sumamos el porcentaje o estas proporciones de producción de cereal y de madera estamos viendo que en una hectárea agroforestal una hectárea combinada estamos produciendo el equivalente a 1,3 hectáreas que harían falta para hacer la misma producción de cereal y de madera de manera segregada de manera separada es decir que estamos consiguiendo una producción acumulada en global un 30% superior gracias a estas interacciones y a este uso más eficiente de los recursos esto sería otra ilustración ¿no? en una hectárea agroforestal esto sería otros con otros supuestos de cálculo otro tipo de sistemas se podría producir el equivalente a 0,8 hectáreas agrícolas a lo largo de la rotación y 0,6 hectáreas forestales también a lo largo de la rotación ¿dónde vemos especialmente interesante promover estos sistemas? esto sería una serie de zonas prioritarias a nivel europeo en un estudio que contaba diferentes servicios ecosistémicos y se puede ver cómo en la zona de Castilla y León es una zona especialmente interesante tema de los nitratos es muy importante plantear estos sistemas como una manera de reducir el tema de los liciviados hay estudios que hablan de una reducción de cerca del 50% del impacto de nitratos gracias a estos sistemas en Castilla y León se ha incrementado la superficie prácticamente se ha multiplicado por 7 desde 2009 hasta la actualidad y el número de municipios se ha multiplicado por 4 municipios vulnerables a nitratos entonces ya veis que este tipo de problema ambiental es cada vez mayor y no simplemente un tema ambiental sino también tiene un impacto sobre la salud humana sobre el coste de depuración de agua etcétera este tipo de paisajes bueno de grandes estepas cerealistas son muy vulnerables a problemas de cambio climático fluctuación de mercados etcétera también se está hablando cada vez más del tema de necesidad de incrementar la materia orgánica y el carbono del suelo en el marco de las políticas comunitarias de cambio climático este es un mapa de Castilla y León realizado por el Itacil y se puede ver como hay algunas zonas en las que la materia orgánica está por debajo del 1% bueno realmente aquí son zonas en las que este tipo de sistemas serían especialmente interesantes de promover el secuestro de carbono al que pueden dar lugar este tipo de sistemas varía mucho obviamente en función del tipo de sistema como habéis visto hay muchos modelos diferentes y por tanto cada uno daría lugar a resultados muy variables pero vaya estos serían varios estudios que han hecho diferentes simulaciones a nivel europeo y se estaría hablando de valores medios de entre 2, 3, 4 toneladas de carbono secuestradas por hectárea de año que son cifras muy significativas sería incluso muy superior a lo que fija incluso una superficie forestal es decir que estaríamos hablando de un potencial enorme si multiplicamos este volumen por 50 años o el tiempo que dura la rotación forestal en una hectárea realmente estamos hablando de una capacidad de fijación de carbono enorme por supuesto en explotaciones ecológicas en las que se plantea el tema de agricultura y conservación como hemos visto en la presentación anterior agricultura regenerativa explotaciones con control integrado estos sistemas abren una gran cantidad de oportunidades sobre todo de acogida de fauna auxiliar estamos hablando de carávidos aves murciélagos etcétera de potencial de fertilización indirecta que en agricultura ecológica como sabéis es una de las grandes limitaciones el tema del bienestar animal y bueno muchos tipos de explotaciones el hecho de hacer un multiproducto es decir plantear una producción agrícola silvícola ganadera micológica pues es un tipo de producción muy interesante en la derecha es una imagen ya bastante clásica de la capacidad de acogida de biodiversidad que ofrecen diferentes tipos de paisaje entonces bueno se puede ver muy claramente como un paisaje rico diverso con diferentes tipos de barreras vegetales y conectores es capaz de acoger una gran cantidad de biodiversidad y a medida que vamos simplificando el paisaje toda esta diversidad se va simplificando también también en zonas de alta frecuentación paisajes culturales por ejemplo se puede pensar en una zona icónica como el Camino de Santiago pues por qué no intentar hacer una agricultura que paisajísticamente ofrezca algo más explotaciones que tengan ecoturismo probablemente pueden también beneficiarse de este tipo de sistemas por su gran interés paisajístico se puede llegar a un acuerdo con parcelas vecinas también para implantar este tipo de sistemas en zonas de campos periurbanos pues también probablemente se pueden plantear este tipo de sistemas que también desde el punto de vista de la educación ambiental o del paisaje pues pueden aportar algo más que una agricultura convencional en zonas como comentaba antes en el sur de Francia están teniendo muchos problemas sobre todo por la transpiración excesiva causada por el cambio climático aumento de temperaturas aumento de la incidencia del viento y están planteando cómo este tipo de paisajes o este tipo de sistemas con barreras o con líneas de árboles pueden reducir notablemente este problema también en zonas muy expuestas al viento este tipo de sistemas serían muy interesantes hay un estudio que hicieron estos investigadores que vieron cómo la erosividad del viento y la lluvia se reducía en hasta un 80% gracias a este tipo de barreras realizadas con árboles estos son a la derecha a la derecha y la imagen central serían fotos de viña también en zonas expuestas a inundaciones en terrenos cercanos a grandes ríos también una manera de reducir el riesgo de pérdida de suelo debido a las inundaciones o las fluctuaciones fuertes del nivel de ríos plantear este tipo de sistemas como barreras perpendiculares al río permitiría reducir notablemente este problema de erosión y de inundación el marco normativo también seré muy breve actualmente la PAC contempla este tipo de sistemas y pensando en el tema del pilar 1 la elegibilidad de los terrenos para el pago directo la normativa actual dice que un terreno arable es totalmente elegible si la presencia de árboles es de hasta 100 por hectárea este límite de 100 árboles por hectárea no incluye frutales ni árboles que alimenten al ganado es decir que es un límite bastante flexible además en las ayudas de Greening de Verdeo hay varios SIE estas superficies de interés ecológico que mencionan los sistemas agroforestales no entraré en detalle el pilar 2 también el PDR también contempla medidas de apoyo a la implantación de estos sistemas la primera vez que se formuló fue en el PDR del 2007 al 2013 había una medida de promoción a la implantación de estos sistemas que se activó en 5 países y en el PDR actual se activó en el 30% de las regiones incluso ya en España en Extremadura Andalucía Asturias Galicia y Comunidad Valenciana ya está activado y las regiones que están en verde en esta figura son las zonas que no solo lo activaron sino que además han implementado esta medida es decir que como podéis ver hay un interés creciente en promover estos sistemas hay una serie de normativas recientes de la Unión Europea que citan explícitamente este tipo de sistemas como prácticas a promover la más relevante que la he puesto en negrita es el Pacto Verde Europeo que como sabéis es la estrategia que va a modelar toda la política europea de los próximos años política europea que es la agrícola política europea ambiental energética digamos que va a modelar todo lo que venga en los próximos años viene marcado por este Pacto Verde Europeo hay una serie de compromisos que habrá que cumplir y en esta figura se mencionan explícitamente estos sistemas además pues aquí veis toda esta serie de estrategias de todo normativas de primer orden que mencionan cómo este tipo de sistemas deben ser promovidos por tanto se espera que tengan un peso creciente en la política agraria común que al final es la que más nos afecta como sabéis la nueva PAC de momento está en fase de negociación de definición los tres objetivos que sí que están claros que están marcados son mayor sostenibilidad más simplificación más modernización y el 40% del presupuesto se destinará a objetivos climáticos ambientales claramente va a haber un interés creciente en la PAC para hacer este tipo de prácticas no únicamente estos sistemas sino otros que están relacionados o que van en la misma línea y por acabar el marco normativo los ecoesquemas que comentaba antes Mari Carmen son medidas voluntarias que van dentro del pilar 1 es la gran novedad de la nueva PAC y representarán en torno al 20 o 30% del presupuesto del pilar 1 es decir va a ser una parte muy importante de la nueva PAC esta es la propuesta actual que ha hecho el ministerio la última versión que hay de febrero del 2021 y simplemente destaco aquellas medidas o aquellos ecoesquemas que están más claramente relacionados con los sistemas que he presentado hasta ahora sería el tema de por ejemplo aumentar la capacidad de sumidero de carbono en zonas de pasto la mejora de carbono orgánico la calidad y fertilidad del suelo en tierra arable valorizar o incrementar el potencial energético de la biomasa vegetal reducción del uso de fitosanitarios instalar cubiertas vegetales vivas en cultivos leñosos como podría ser hacer una producción combinada de frutales con un cultivo intercalar agrícola o anual y sobre todo estas dos últimas probablemente son las más o que inciden más claramente en los sistemas agroforestales que sería prevenir la erosión del suelo y mejorar el contenido de carbono y de materia orgánica y mejorar la biodiversidad y además aquí hay una mención específica a los márgenes multifuncionales y a las islas de biodiversidad así que aquí claramente no se dice específicamente la palabra agroforestal pero claramente es esto de lo que se está hablando entonces por acabar con el marco normativo la PAC es cada vez más favorable a estos sistemas el pacto verde el hecho de que se haya mencionado explícitamente pues da a entender que habrá un apoyo aún más decidido y tanto el pilar 1 como el pilar 2 están muy alineados con este tipo de sistemas y por acabar no hay mucha bibliografía en castellano desgraciadamente gran parte de lo que hay está en francés sobre todo más incluso que en inglés pero vaya hicimos este documento hace un par de años es un dossier que está disponible públicamente en castellano y que resume en unas 50 o 60 páginas todo lo que he planteado en esta presentación a nivel de entidades hay una federación agroforestal europea que es muy potente varias asociaciones francesas también que están funcionando muy bien hay otra asociación española incipiente que está todavía en un estado bastante de desarrollo no tan avanzado y ahora mismo una buena fuente de información serían estos canales de youtube en francés sabéis que en youtube se pueden poner los subtítulos de manera automática de manera que si no sabéis francés se pueden poner subtítulos en castellano sin ningún problema y pongo aquí también tres proyectos que son así los más emblemáticos de los últimos años y también aprovecho para comentar dos iniciativas que están en proceso de salir adelante una es un proyecto live que hemos pedido y que ha tenido una muy buena evaluación estamos acabando la fase de revisión y contamos con que funcionará y que será bien evaluado o que el proyecto comenzará en octubre si no hay contratiempos que es un proyecto live que se llama Agro4Adapt y que tendrá implementación en Castilla y León a través de una consultora que se llama Agresta y es uno de los socios del proyecto y tenemos ya varias parcelas seleccionadas en las que implantaremos este tipo de sistemas y contamos también con tener sistemas de replicación y poder trabajar en Castilla y León así que a continuación veréis mi correo electrónico por si os puede interesar participar en este proyecto podéis escribirme sin ningún problema y además estamos haciendo una plataforma agroforestal de Castilla y León con una serie de propietarios de técnicos investigadores y demás de momento somos pocos pero bueno esperamos ir creciendo y estableciéndonos y también aquí será un sitio de encuentro para personas que estén interesadas en esta actividad y nada os agradezco la atención disculpad que me he pasado ligeramente del tiempo asignado y nada si hay alguna pregunta pues después lo podemos comentar muchas gracias muchas gracias Jaime la verdad es que como has comentado los sistemas agroforestal no son nada nuevo pero sí que es cierto que el enfoque es distinto y además creo que tienen una forma de aplicación muy diversa que puede ser digamos recogido por muchas explotaciones en el mario ahora menos pues como decía Jaime nos vamos a tener gustos de tiempo y vamos a pasar directamente a la última a la última ponencia en este caso los ponentes son Carlos Palacios y Javier Plaza ambos han colaborado en el trabajo en el proyecto han trabajado en el proyecto que les van a presentar este proyecto se ha llevado a cabo en la Universidad de Salamanca y ha sido liderado por Carlos Palacios que es doctora veterinario y profesor de esta universidad Javier Plaza es también colaborador dentro del proyecto y también va a participar en la exposición de este proyecto así que pues nada si estáis ahí cuando queráis podéis compartir vuestra pantalla no sé quién va primero y después pero vosotros bien muchas gracias muchísimas gracias por primero por la invitación y por el interés y espero que lo que podamos aportar desde desde esta experiencia multiespecífica que hemos tenido y interdisciplinar podamos contribuir un poco a la jornada que ha sido muy interesante por lo menos hasta ahora por lo menos para mí y nada voy a vamos a ir haciéndolo a limón entre Javier y yo vamos a presentar en cada momento pues presentamos las es la misma presentación espero que lo estéis viendo ya si se ve bien si se ve bien ahí bien pues nada nosotros queremos presentaros los resultados de dos años de trabajo referidos a múltiples tareas pero en este momento concreto vamos a presentar pues los resultados que hemos obtenido sobre la biodiversidad en el ecosistema de ESA utilizando la metodología de trabajo de producción orgánica de agroecología esto emana de este proyecto que es el uso de prácticas agropecuarias certificadas en agricultura ecológica como método de conservación de la gestión del paisaje del ecosistema de ESA y donde como veis han participado muchísimos compañeros desde la sección de ordenación y planificación del territorio en los departamentos de geografía botánica que también comparticipa en la autoría de lo que vamos a presentar aquí en la sección digamos de biología vegetal en la sección de etafología y paisaje producción animal y producción vegetal y también pues un coordinador estadístico que ha participado también en este proyecto es decir todos los resultados que vamos a dar aquí les hemos ha sido complejo el intentar coordinar toda la labor de cada una de las áreas pero bueno aún así ha sido apasionante participar con todos con áreas tan diversas pero que todos teníamos tenemos la misma el mismo objetivo el objetivo es compaginar un territorio un paisaje mantenerle conservarle con las actividades productivas tanto agrarias como ganaderas este planteamiento esta presentación la vamos a hacer en tres pilares vamos a hablar de la biodiversidad encontrada en estas zonas en esta zona en concreto es una zona grande desde el punto de vista botánico desde el punto de vista agrícola ya que hemos realizado campos de ensayo con diferentes variedades y hemos obtenido unas producciones posteriores y desde el punto de vista animal que es la gestión de los animales en los diferentes territorios fundamentalmente ahora va es el turno de Javier que va a presentar la sección botánica y agrícola yo dejo de de muchas gracias Carlos se me escucha bien buenos días a todos en primer lugar me sumo al agradecimiento de Carlos como no hacia Mari Carmen hacia todo el equipo que ha organizado estas jornadas y también a los presentes como ha dicho yo soy Javier Plaza soy ingeniero agrónomo y tuve la la gran suerte de poder participar en este en este proyecto como técnico y como becario así que voy a compartir la pantalla y ¿se ve bien? si ¿se ve bien? vale bien como ha dicho Carlos yo voy a explicaros un poquito los resultados que obtuvimos en primer lugar desde el punto de vista de la botánica y luego también la experiencia agrícola que realizamos allí en en la dehesa en esta sección de botánica los profesores del departamento de botánica de la universidad de Salamanca entre los que se encuentra Luz María Muñoz Centeno también como autora de esta de esta presentación realizaron un inventario botánico en base a 62 inventarios 62 inventarios florísticos en los que se registraron más de unas 909 aproximadamente 909 citas que se tradujeron en 271 taxones entendiendo por 271 taxones entre especies y subespecies ¿vale? lo que se resumió en 46 familias botánicas diferentes entre estas por su importancia de distribución y también por su diversidad específica destacan las gramíneas en primer lugar que fueron la familia mayoritaria ocupando un 20% aproximadamente de las especies totales que se identificaron en esta finca luego también destacan por su importancia la familia de las compuestas que ocuparon el 14% de las especies y también la familia de las leguminosas o de las fabáceas que ocuparon el 13% de las especies identificadas en esta finca lo cual entre estas 3 familias aglutinan casi un 50% de las especies identificadas por resaltar también algunas familias por su importancia y por su diversidad específica mencionaros que la familia de las coreoficias perdón se registraron 13 especies que supuso un 5% de las especies identificadas también muy importante la familia de las umbelíferas con 12 especies que es un 4% también de las especies identificadas y por último las labiadas con unas 10 especies también en torno a un 4% en resumen entre estas 6 familias aproximadamente se obtuvieron el 60% de las especies identificadas por hacer un poquito de hincapié en las más importantes dentro de esos 271 taxones es también importante señalar que hubo 73 taxones que tuvieron interés medicinal es decir que tuvieron gran interés desde el punto de vista de la etnobotánica dos de esos taxones son endemismos ibéricos entendemos por endemismos plantas que se dan en una zona concreta en una zona geográfica concreta y limitadas solo a esa zona geográfica en este caso son dos endemismos de la península ibérica y son dos especies de tomillos el timus mastichina el subespecie mastichina y el timus cigi es decir dos especies que se utilizaron como he mencionado ya en el campo de la etnobotánica y ya que nos ponemos a hablar de endemismos pues bueno en esta durante la realización de este catálogo florístico se identificaron 11 endemismos ibéricos en esta finca en estas dos mil y pico hectáreas de finca de la rodrigo se identificaron 11 endemismos ibéricos por resaltarles algunos de los más importantes en la parte derecha de la diapositiva muestro algunas algunas imágenes de los endemismos encontrados que figuran en esta lista destacarles por ejemplo la genista aquí en la parte superior la genista torniforti subespecie torniforti que es una especie de retama como la genista falcata que es la retama más común en la zona pero este es un endemismo propio de la península ibérica en la parte derecha aparecen las dos especies de tomillos de las que hemos hablado anteriormente que tienen gran importancia como ya he dicho desde el punto de vista de la etnobotánica y luego hacer especial mención a dos especies que son muy interesantes desde el punto de vista de la conservación no tanto en la península ibérica sino como en Castile o de una forma más localizada estas especies son o en antes y la folia perdón que es una piacia es de la familia de una especie que es mucho más común que se conoce comúnmente como el perejil de burro y luego por último la ispidela hispánica que se conoce comúnmente como asperilla porque sus pétalos son una compuesta y sus pétalos capitulares tienen un tacto bastante áspero pues por señalarles algunos de los endemismos ibéricos que tienen gran relevancia en nuestra zona de estudio y concretamente estos dos últimos por su interés en conservación dentro de la comunidad autónoma de Castileo bien con todas estas actividades con todos con todos estos inventarios y identificaciones de especies se elaboró un mapa de vegetación de la finca aquí tienen les muestro un mapa de lo que es el contorno de la finca que como ya he mencionado anteriormente ocupa aproximadamente 2.200 hectáreas y vamos a hacer un poquito de zoom para que se vea mejor los tipos de vegetación que se identificaron si vemos el mapa podemos observar que los principales tipos de vegetación que se observaron fueron cultivos ya que esto es una granja con fines agrícolas agrícolas y ganaderos los barbechos también eran bastante importantes debido a la rotación de cultivos que se planteaba en esta finca al ser una de esas gran relevancia tienen los encinares densos así como también los encinares que están aclarados con pastizales vivaces y anuales que son los que aparecen en un color amarillo mostaza y entre paréntesis señalo que estos son majadales luego veremos por qué son tan importantes este tipo de vegetación este tipo de hábitat tenemos también pequeñas zonas de matorrales de vegetación rural rural y arvense a estas zonas de verde más clarito por ejemplo son los que hacen referencia a los vallicares majadales es decir las zonas de pasto de los animales mencionarles que los puntitos amarillos hacen referencia a las localizaciones de cada uno de los inventarios que se llevaron a cabo como se puede observar en esta zona hay una concentración importante de inventarios y es que justo en esta zona que era una zona de muy buena con muy buenas actitudes para los pastos se realizó una experiencia con animales en cuanto a distintas cargas ganaderas ver cómo evolucionaban distintas cargas ganaderas y el pasto sobre el que se les situaba y bueno por eso se necesitaba con un mayor detalle un mayor estudio de las especies botánicas encontradas en esta zona de aquí y bueno por esta zona de color azul clarito discurría el arroyo de la Rodrigo y como tal pues se encuentran ambientes como alamedas o juncales en las riberas del arroyo y los puntitos de azul oscuro pues señalan las charcas en definitiva un conjunto muy variopinto de tipologías vegetales de ambientes que al final conforman un ambiente en el que hay una biodiversidad ingente tanto desde el punto de vista vegetal como veremos después desde el punto de vista animal se encontraron también 24 sintaxones los sintaxones al fin y al cabo son unidades para las clasificaciones taxonómicas y dentro de esos 24 sintaxones 9 de ellos estaban incluidos en la directiva de hábitats sabemos que la directiva de hábitats es un documento es una iniciativa para proteger los hábitats más importantes desde el punto de vista de la conservación y desde el punto de vista de la biodiversidad que proporcionan uno de ellos que se consideró como prioritario fue como mencioné anteriormente los majadales en este caso los majadales adscribibles a la asociación Festuco Amplai Poetum Bulboseae los taxones que tenemos aquí realmente son asociaciones lo que se conoce como asociaciones y uno de los más importantes son los majadales que se ascriben a esta asociación insisto Festuco Amplai Poetum Bulboseae se caracterizan por encontrarse en zonas de encinares y de forma conjunta con los pastos proporcionando a los pastos estas dos especies grandes características nutricionales características nutricionales muy buenas para que sean conservados y para que sean utilizados posteriormente para la alimentación de los animales también desde ese punto de vista desde el punto de vista de los pastizales mencionar la asociación Agrosti Castellaneae Arrenaterum Bulboseae que es otra de los prados que se utilizan para las siegas en la zona noroccidental bueno aquí simplemente dejarles una referencia de los principales pastos de las principales perdón asociaciones que se detectaron y que estaban incluidas dentro de la directiva de hábitats y mencionarles que solamente el majadal de esta asociación es la que se incluye como hábitat prioritario hábitat de conservación prioritario esto en cuanto al catálogo florístico que se realizó en la sección botánica pasando ya a la experiencia agrícola que realizamos en esta zona en la dehesa lo que planteamos fue instaurar distintas o implantar más bien dicho distintas asociaciones forrajeras de cultivo para ver cuáles de ellas presentaban mejores adaptabilidades a las características edafoclimáticas de la dehesa aquí les presento cuál fue el diseño experimental que planteamos realizamos tres réplicas de ocho asociaciones forrajeras distintas numeradas del uno al ocho de acuerdo cada una de ellas pues miren la primera era una asociación formada por beza cebada y triticale la segunda por beza y por triticale la tercera por beza y por centeno la cuarta por beza y por avena la quinta por guisante cebada triticale la sexta por guisante triticale la número siete por guisante centeno y por último la número ocho por guisante avena es decir todas ellas estaban formadas por una leguminosa y al menos una especie de cereal como leguminosa se utilizaron la beza y como y por un lado y el guisante por el otro los rendimientos productivos que obtuvimos bueno mencionar es que esta campaña esta experiencia se realizó durante dos años y los rendimientos productivos que obtuvimos fueron muy diferentes y ello fue así porque las características climáticas de las dos campañas fueron extremadamente diferentes la campaña de 2019 se caracterizó fundamentalmente por llevar asociada un periodo de sequía muy prolongado y muy agudo con lo cual podemos ver que ello repercutió en las producciones la asociación que mayores rendimientos productivos obtuvo fue el guisante centeno cosa que en unas situaciones de déficit hídrico es bastante normal porque el centeno dentro de los cereales de invierno es el que presenta mayor rusticidad es decir tiene mayor capacidad de adaptabilidad a situaciones climáticas extremas por llamarlas de alguna manera la beza es un cultivo es una leguminosa que sufre mucho o que acusa mucho las condiciones de sequía extrema por lo tanto sus producciones fueron bastante diezmadas en esta campaña sin embargo en el año 2020 es decir en la campaña que realizamos el año pasado las cosas ya cambian mucho es muy apreciable en los gráficos ya que fue un año una primavera bastante buena hubo bastante agua las plantas no acusaron en ningún momento ningún estrés hídrico y como se puede observar si nos fijamos las cuatro primeras asociaciones que hacen referencia a las asociaciones que tenían beza como leguminosa presentaron mayores asociaciones mayores rendimientos productivos perdón que las asociaciones que presentaban el guisante como leguminosa siendo la mayoritaria la bezavena además el hecho de que hubiera ya no una cantidad suficiente de agua sino en muchas ocasiones sobre todo en las etapas tempranas de cultivo hubo un exceso de humedad en la zona eso fue muy acusado por las asociaciones de guisante ya que el guisante es muy susceptible a ataques de bacteriosis que proliferan mucho más en condiciones de humedad excesiva y diezmaron mucho las producciones de guisante en esta campaña en el año 2019 además realizamos un análisis de la composición de las muestras es decir de lo que era la asociación propiamente dicha de lo que eran otras especies que se recogieron en campo si nos fijamos hay una clara correlación entre la asociación que mayores rendimientos productivos obtuvo en el año 2019 que fue el guisante centeno ya que es la que presenta menor presencia de otras especies con un 35,75% aún así son porcentajes muy elevados porque como bien ha señalado Carlos esta es una granja en la que se realizaban las labores agrícolas desde el punto de vista de la agroecología es decir no se utilizaba ningún tipo de fertilizante no se utiliza ningún tipo de herbicida ni de pesticida de origen químico no se utilizan plantas o semillas que provengan de organismos genéticamente modificados es decir son prácticas agroecológicas y como tal conviven con otras especies que se dan en los cultivos en este caso como ya digo el guisante centeno fue la que menos proporción de otras especies presentó como podemos ver aquí repito estas fueron las mayores producciones que se dieron y la correlación que tiene con la presencia de otras especies entre ellas por destacar las más importantes y las más presentes en la zona podemos destacar el bromus diandrus que es una gramínea una poácea que también es consumida por los animales con volvulus arbenzine es una planta rastrea también muy presente en la zona y por señalarle dos más también centaurea cianos muy común y el cirsi narvense que es el cardo corredor que conocemos todos y hasta aquí mi parte le cedo de nuevo la palabra a Carlos para que continúe con la presentación con la parte de la biodiversidad desde el punto de vista animal muchísimas gracias muy bien muchas gracias voy a pasar perdón un momentito ahora bien vamos a explicar vamos a explicar lo que hicimos desde el punto de vista de la biodiversidad animal dentro del programa que teníamos del trabajo del proyecto lo que hicimos fue colocar cámaras de fototrampeo en 37 localizaciones diferentes para significar durante esto lo hicimos durante dos años cuántos animales qué tipo de especies y qué animales pasaban por cada una de ellas de una manera aleatoria aleatoria por parte de los animales entonces lo que hicimos fueron 36 ubicaciones perdón durante dos años hemos registrado 1613 registros de actividades y después posteriormente hemos hecho una agrupación de las diferentes especies que hemos encontrado en los espacios en las localizaciones donde había en este momento vacas también pastando que son los únicos animales domésticos que cohabitan en ese hábitat y en las zonas donde no había vacas eso fue rotando durante la parte de los años y en cada uno de los dos años y teníamos una igualdad de localizaciones con vacas o sin vacas en general lo que fue lo que registramos en todas estas grabaciones fue poder detectar 26 especies registradas diferentes de entre ellas las cuatro mayoritarias fueron el jabalí como lo podéis ver aquí que generalmente no va solo va siempre en familia y las familias como veis son extremadamente numerosas también encontramos la segunda más abundante y más común fue en las liebres la tercera en importancia en visualización fue el zorro y la cuarta también en importancia que estaban en todas las localizaciones esto ocurrió en todas las localizaciones fue el tejón la mayoría de las grabaciones de tejón las tenemos por la noche pero bueno esto fue una casualidad que pudimos localizar un tejón por el día que se ve mucho mejor su belleza y sus dimensiones bien ahora vamos a ver un poco la diferencia encontrada entre las zonas donde estaban cohabitando vacas como estas que estáis viendo aquí y las zonas que estaban sin vacas desde hacía tiempo o por lo menos más de dos años sin vacas este las especies que encontramos con vacas fueron 19 especies diferentes frente a las 13 especies que encontramos en las zonas donde no había vacas hay que decir que de estas 19 o 13 especies las cuatro que hemos había nueve que aparecían en todos los sitios y en la parte donde había vacas aparecieron nueve especies exclusivas de la zona donde coexistían con las vacas y en las partes donde no había vacas aparecieron tres especies exclusivas solamente de esa zona es decir la biodiversidad general que encontramos en la zona donde había vacas en las zonas donde estaban las vacas fue bastante mayor que en las zonas en las que no pero lo importante para nosotros no es esta esta situación de esa presencia de más especies en las zonas de vacas sino lo importante es el porcentaje de la importancia de cada una de las especies en cada una de las dos zonas y aquí vais a ver cómo en las zonas con vacas el jabalí bueno el jabalí en general apareció en un 71% en las zonas donde no estaban las vacas frente al 28% en las zonas con vacas las liebres aparecieron más en las zonas que no tenían vacas al 61% zorros y jinetas aparecieron más en las zonas también que no había vacas el 64% sin embargo las garduñas por ejemplo aparecieron un 64% más en las zonas con vacas y apareció también el lobo porque el lobo está también en esta zona pero apareció más en las zonas donde no había vacas más que en las zonas en las grabaciones que hicimos donde había vacas aparecieron como especies específicas de las zonas con vacas aparecieron ratones ratas erizos gatos conejos mucha más población que en las zonas en las que no aparecieron aparecieron específicas en las zonas sin vacas pues corzos veroncillos y perdices es decir la diversidad cambió y eso hemos hecho una análisis estadística significativamente con la presencia o no de vacas y lo más importante para nosotros es que en las zonas donde no había vacas el 70% de los animales que encontramos eran jabalís frente a las zonas donde había vacas esos jabalís eran correspondían a un 30% del total de especies encontradas es decir la vaca ocupa un sitio un sitio en el ecosistema y desplaza a otras otras especies que de alguna manera buscan su sitio en las zonas donde no hay animales donde hay vacas ¿no? y para terminar quiero poneros espero que se oiga bien este vídeo un vídeo que hicimos para resumir un poco las actividades del proyecto y de alguna manera pues para terminar nuestra nuestra contribución ¿se está escuchando la música? se oye se oye se oye se oye se oye un poco mal un poco mal un poco mal Gracias. 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 Muchas gracias. Bueno, como vamos un poco justos, voy a dar paso a las preguntas. Había una pregunta para Luis Miguel Arregui sobre, bueno, lo has leído tú, sobre el sistema de control biológico en la dirección, ¿puedes activar tu micro insecticidas? Sí, bueno, con respecto a control biológico, yo no hago ningún tipo de control biológico contra lo que son plagas, enfermedades, no hago ninguna aplicación de ningún producto. De insecticidas tampoco hago aplicaciones. Antes sí lo hacía en mayor o menor medida, pero bueno, yo creo que en base a lo que es una mayor diversidad de cultivos, lo que se consigue al final es manejar mejor lo que es el sistema. Y plagas como, por ejemplo, gusano de alambre, zabrus, que podrían ser plagas problemáticas hace unos años, ahora mismo no las hay. No tengo necesidad, se puede ver algún individuo, pero vamos, que no conlleva ningún tipo de problema. Puede ser alguna plaga ocasional, tipo pulgón, que pueda aparecer por condiciones climáticas o algo así puntual, pero no suelo hacer tratamientos. Lo único, como te digo, esas por ejemplo han desaparecido, las que sí se, como todo, se amoldan, pues son las que mejor sobreviven en las condiciones de manejo de muchos residuos sobre el suelo y de una buena estructura en la parte superior del suelo, que son, pues, sobre todo las babosas. Como digo, un clima húmedo, buena estructura del suelo, un suelo grumoso, un suelo friable y luego mucha cobertura. Entonces esas son las que más voy vigilando, las que en algunas fincas pues sé que tengo problemas, no en todas, y las que procuro controlar con métodos más culturales, como pueden ser, pues utilizar cultivos que no sean tan apetecibles para las babosas, como por ejemplo, pues habas, por ejemplo, guisantes, que aquí no tengo tantos problemas, y tratar de reducir igual los cultivos como una colza, por ejemplo, que es más apetecible, o poner la colza en donde no hay tanto problema de presión de babosas, las fechas de siembra y luego quizás la fertilización también del cultivo al principio para que sea el propio cultivo el que compita con la plaga. Si se ve que el problema persiste, que es más grave, pues al final lo que hay que ir es a los cebos, los cebos de metal de hido, para controlar de forma química pues la plaga de babosas que haya. Pero es lo único que yo ahora mismo me preocuparía por temas de plagas. Enfermedades, pues bueno, puede haber enfermedades, se hacen tratamientos fungicidas, dependiendo de las condiciones climáticas, se procura utilizar variedades que de forma genética ya tienen una cierta tolerancia a lo que puedan ser las enfermedades más peligrosas aquí en la zona, pero hay veces que hay que hacer un tratamiento porque así lo requiere el umbral económico. Muchas gracias. No quería poner el dedo en la llaga, la verdad, pero si quieres ver que es un sistema de cultivo, bueno, no sé hasta qué punto pueden adaptarse a un manejo por lo que pasa en la zona, que es lo que me imagino que Fernando preguntaba sobre respecto a también no solo el tema del manejo de plazos en la zona, sino como tú bien dices, el uso de rotaciones, que me tengo una reducción de un mejor, un manejo mejor de estos problemas, sin dejar el problema de los servicios. Bueno, a ver... ¿Tú crees que es posible hacerla, eh? Sí, no, no, a ver, yo te respondo claramente porque esa es una pregunta que gente que hace por aquí cultivo ecológico, pues suele preguntar. A ver, al final, yo no pongo barreras, o sea, y para mí las barreras no existen. Yo utilizo las mejores técnicas que creo que son disponibles para cada caso. Entonces, una pregunta, por ejemplo, pues muy recurrente es ¿cómo puedo hacer eso sin utilizar glifosato? Eso es la pregunta típica, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo se puede hacer eso sin utilizar glifosato? Yo no conozco a nadie en el mundo que no utilice ni un poco de laboreo o ni algo de glifosato. O sea, una cosa o la otra. Yo creo que al final no tenemos que marcar nosotros, esto es bueno, esto es malo, porque los efectos los tiene tanto una cosa como la otra según lo que midas y el índice que midas, y lo que hay que ser es pues tratar de ser eficiente con lo que estás haciendo. Y nos vamos aproximando poco a poco una cosa en la otra. Pues yo me fijo en lo que hace gente que hace agricultura ecológica y veo si lo puedo adaptar o no, y gente que hace agricultura ecológica mira cosas que pueda hacer yo o compañeros similares para ver qué es lo que puede adaptar. Y ahí estamos un poco todos entre medio, ¿no? Más o menos. Pero bueno, yo ya te digo, yo no me pongo barreras para decir esto es considerado como ecológico y esto no. Para mí, yo lo que hago es ecológico según con que me compare. Lo que pasa que no puedo certificarlo como ecológico porque no cumplo la normativa, pero es que la ecología para mí es más que la normativa. No, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que la idea precisamente es coger lo bueno de todo e intentar hacer lo menos antes y más posible y lo menos y lo más sostenible sin, efectivamente, lo que pasa es que, bueno, ahora mismo hay una certificación por medio que digamos que hay una certificación que, bueno, restintas ciertas prácticas. Pero estoy de acuerdo que en forma generalizada lo suyo sería coger lo bueno de ambos sistemas, ¿no? Sin ser excluyentes. Bueno, yo quería preguntarle a alguien porque, bueno, los agrónomos saben que tenemos una, bueno, poca formación en el tema agroforestal y la verdad es que a mí se me ha hecho complicado. Así como veo los sistemas agroforestales, los veo perfectamente útiles en el tema de los sistemas combinados entre árboles frutales, y lo que hemos visto en la misma ponencia, el tema de la mesa. Sin embargo, el tema del chopo se me hace puesta arriba porque, claro, al final la idea que tengo yo, que no sé qué origen me se me equivoco porque, como digo, no es... Pero se me antoja que es un manejo muy agresivo, sobre todo en el arranque, cuando se arranca el uso de maquinaria pesada, el volteo del terreno, supone un... Pues eso, son unas prácticas muy agresivas para el juego. Entonces, quería saber tu opinión acerca de sí. Y hasta qué punto el uso de chopo en terrenos agrícolas, en estos tipos de sistemas, digamos, está más justificado, o tú lo revelarías con la economía de uso forestal, donde está más despedido, ¿no?, el uso de esas prácticas. Y, pues, bueno, lo que has comentado al principio es que uno de los grandes retos que tiene este tipo de sistemas combinados es que, digamos, que los agrónomos tienden a saber de una parte del sistema y los forestales tienden a saber de otra parte del sistema, a excepción de cultivos que sí que sean puramente agrícolas, ¿no?, los dos, o puramente forestales. Pero, bueno, es un punto de encuentro que también, bueno, es un reto y también es enriquecedor, yo creo, para todas las partes. Y en el caso concreto del chopo, por ejemplo, en Francia, se empieza a considerar cada vez más una especie agroforestal, por el hecho de tirar la hoja en invierno, de manera que deja mucha luz durante muchos meses. Y es una especie que sí, efectivamente, uno de las limitaciones para evitar problemas, por ejemplo, de las raíces, que puedan invadir, digamos, lo que es la parte cultivada. Una práctica habitual es pasar eso, pues, con un subsolador o, bueno, un apero, digamos, que fuerce las raíces del chopo a bajar en profundidad y situarse por debajo de las raíces del cultivo. Entonces, en ese sentido, no sería más problema. Y principalmente la competencia sería esta. Claro, aquí que tenemos una limitación más fuerte a nivel hídrico, los chopos principalmente se utilizan, y más en Castilla y León, a raíz profunda. Es decir, que el chopo vive del freático y no del agua de lluvia. Entonces, en ese sentido, en principio, tampoco sería muy limitante, siempre que eso, pues, bueno, pues, quizá una vez cada X años, cuando se vea que puede ser un problema, eso pues se haga esta poda, digamos, de raíz en profundidad para que, bueno, no compita o no pueda ser un problema para el cultivo. Pero no es especialmente limitante, ya te digo, ni el chopo para el cultivo, ni el cultivo para el chopo. Sí, sí, no, eso, en eso estoy de acuerdo. Y lo que sí que también estoy convirtiendo de acuerdo es que necesitamos formación para asimilar esas prácticas, para ver cómo combinarlas y, porque, o sea, sinceramente, en algunas zonas, pues, bueno, el mapa de la foto aérea que has planteado, pues, realmente es favoroso. O sea, que sí que estoy convencida, soy una convencida del uso de estos sistemas, pero, bueno, desde mi formación agrícola, pues, me pasa lo que tú dices, ¿no? Necesitamos de ampliar un poco nuestras miras para adoptarlas en un rango más amplio de partidos. Pues, sí. De hecho, no lo he comentado, efectivamente, una de las causas de esta segregación, digamos, entre los cultivos agrícolas y cultivos forestales, bueno, viene, o una de las causas, mejor dicho, de que muchos de estos sistemas hayan desaparecido, es eso, ¿no? La segregación a nivel de formación, porque, al final, eso, pues, a unos les enseñan una cosa y a otros otra, como si fueran dos mundos aparte. Y luego, incluso, a nivel administrativo, ¿no? Porque, al final, bueno, es como que los árboles son de un departamento, de una consejería, la agricultura va por otro lado, y otra dirección general, y, bueno, pues, eso no ayuda a que este tipo de sistemas pueda tirar adelante, ¿no? Pero, bueno, también se entiende eso, que si se están viendo a nivel empírico las ventajas que ofrecen, pues, bueno, son cosas que son solucionables si hay voluntad. Sí, 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 por supuesto. Me apunto, me apunta la sugerencia, pero no es verdad. Bueno, finalmente hay una pregunta, que, bueno, está dirigida a Carlos Palacios, pero creo que más bien es el tema de Javier Plaza. O sea, preguntan sobre, en el momento más binomio para hacer la ciudad verde de la beca, para no extraer, para que no haya una extracción extensiva en el tiempo. No sé si en las experiencias que habéis estado haciendo habéis cortado en diferentes fechas, o la sierra la habéis hecho en grano directamente. En fin, ¿cómo habéis manejado las carcelas que nos han salido, que nos han exportado? Bueno, pues, Mariano, en primer lugar, gracias por la pregunta. Como ya comenté, lo que nosotros cultivamos eran todas asociaciones con actitudes forrajeras. Con lo cual, tienes que hacerlas llegar a un punto que coincide a que el cereal y la leguminosa están en el punto idóneo en el que puedan aportar mayores nutrientes al forraje que nosotros vamos a generar. O sea, las bezas, y en general todas las leguminosas, se recomienda que cuando se van a realizar un abonado, para que se van a utilizar, perdón, para un forraje en verde, lo suyo sería realizar la siega en el momento de plena floración o en un estado de floración avanzada, que es cuando se considera que las leguminosas, en este caso la beza, tienen un aporte proteico máximo. Es cuando el aporte proteico de las leguminosas es máximo, cuando están en un estado de floración avanzada. Lo mismo que los cereales. Lo normal es que si un cereal tiene una actitud forrajera, hay que realizarlos en una fase muy preliminar del espigado, antes de alcanzar lo que se llama el grado de madurez lechosa del grano. Tiene que ser en un momento anterior a ese estado. Con lo cual, en el caso de la beza, pues ya digo, desde mi punto de vista, lo suyo sería, en el momento ideal para que el forraje tenga las mejores cualidades posibles, realizar la siega cuando la beza está en un momento avanzado de floración o en plena floración. Antes de la floración, quizá perderíamos cierta calidad nutricional en el forraje. Y respecto a la segunda pregunta que plantea, las bezas y las leguminosas en ningún caso son cultivos esquilmantes, es decir, nunca realizan extracciones de nutrientes del terreno excesivas como para dejar un terreno malogrado para cultivos posteriores en la rotación. Todo lo contrario, son cultivos mejorantes. Realmente, las leguminosas, por la capacidad innata que tienen de la fijación biológica de nitrógeno, enriquecen el terreno. Con lo cual, desde mi punto de vista, no sería un factor que me preocupase en absoluto cuando sí tengo un cultivo de leguminosa para hacer un forraje. No sé, espero haber respondido a la pregunta de Mariano. Yo quería preguntar si habéis probado hacer una plantación al diente en esas parcelas. ¿Unas plantaciones, perdón? Meter las vacas directamente a pastar, me doy bien costar. Sí, el primer año, dado que los rendimientos productivos fueron tan bajitos por la climatología tan extrema, es decir, por la sequía que hubo en el año 2019, en lugar de hacer una recolección, porque serían unos costes productivos bastante importantes, lo que hicimos fue meter directamente los animales a diente para que consumieran esos forrajes a diente. Eso sí que es cierto, que esos forrajes, ya cuando los consumieron los animales, estaban en un estado más avanzado que si se hubieran segado para hacer el forraje. Ya estaban, las secetas estaban completamente espigados y los leguminosas estaban ya envainadas. Pero bueno, lo aprovecharon bastante bien. Y hay que decir que analizamos las muestras separando lo cultivado de las otras hierbas que salieron y como los animales se comieron todo, pues calculamos al final el aporte real que habían tenido los animales al consumir el pasto a diente, digamos, ¿no? Y, hombre, eran composiciones diferentes, porque fijaros que, como recordar, que era prácticamente el 50% de lo que tenían disponible no era lo que habíamos sembrado nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues por una parte, como fue un año extremadamente seco, la cantidad de producción fue muy pequeña, muy pequeña para lo esperado, pero, y sobre todo para el año siguiente, que el año siguiente fue bastante mayor, pero la calidad de lo que pudieron conservar los, conseguir los animales fue bastante razonable. Igual un poco por toda esa combinación de especies que pudieron acceder. Muy bien, pues como vamos un poco pasados de hora, lo voy a hacer aquí. Muchísimas gracias de verdad a los ponentes, ha sido muy interesante. Yo cuando me planteé organizar esta jornada era porque tenía interés personal en estos temas, quiero decir, espero que a los asistentes les haya resultado igual de interesante. Y, pues nada, muchísimas gracias a todos, de nuevo, por su plazo, bueno, ya nos conocimos todos un poco más, podemos colaborar de alguna manera en algún proyecto, pues ya sabéis dónde encontrarnos. Y a los asistentes, pues bueno, ha sido una introducción a varios temas y espero que puedan ampliarse esta opinión sobre estos temas más adelante.